La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Turismo Departamental realizaron en Cartago el lanzamiento de la estrategia Innovatour, que busca posicionar al Valle del Cauca como destino turístico inteligente mediante el uso de las herramientas que ofrece la tecnología, el entrenamiento especializado y la capacidad de innovación de las empresas del sector turismo. Han hecho muy buenos avances, la verdad, y la tendencia es esa, todo el tema turístico tiene que emigrar al tema tecnológico y el proyecto se basa en eso, o sea, las empresas, la idea es que tengan un acompañamiento de parte de nosotros y un impulso económico para que puedan desarrollar sus proyectos, todo basado en el tema de la tecnología, porque lo que estamos buscando es esto, la zona norte tiene unos paisajes espectaculares, hacemos parte del paisaje cultural cafetero y es uno de los puntos estratégicos para la promoción del turismo y dentro de la estrategia del Valle del Cauca está clarísimo, entonces el proyecto busca apoyar a esas empresas. Innovatur está orientada a fomentar la innovación en los MIPIMES del sector turismo con el propósito de incrementar su productividad y competitividad, ya que el Valle del Cauca es hoy el segundo destino turístico del país. Hemos trabajado mucho en todo el tema de calidad y competitividad, que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo aquí, acompañar a las empresas para que se profesionalicen, crezcan y sean más competitivas. El segundo es un tema de promoción, hacemos parte de la campaña nacional de ProColombia, de Fontour, donde promocionamos masivamente el turismo del Valle del Cauca. Y el tercer eje es el tema de infraestructura, infraestructura turística, donde estamos trabajando fuertemente en el tema de adecuación de vías, de hoteles, de muelles, etc., para que los turistas encuentren unas instalaciones adecuadas y puedan disfrutar de todo el potencial turístico que tenemos en el Valle del Cauca y puntualmente en el norte. Innovatour es una estrategia que cuenta con la unión de los sectores públicos, privado y la academia. Es importante que los tres estemos trabajando de la mano y el proyecto nos permite eso, para que cada uno desde su posición pueda aportar y el proyecto sea mucho más gratificante para todos. Asimismo, la estrategia contempla apoyo en la formulación, evaluación y selección de proyectos para la promoción de los destinos turísticos que tiene la subregión del norte del Valle. Uno es el turismo cultural, que en eso el norte del Valle es muy rico, todo el tema arquitectónico, gastronómico, el paisaje cultural cafetero con su declaratoria, todo el tema hortofrutícola también, que los turistas hoy por hoy están buscando mucho, todo el tema de naturaleza, de deporte y aventura, el ecoturismo, el parapente. Entonces son fortalezas turísticas que tiene esta zona del departamento, que desde la gobernación estamos comprometidos en seguir impulsando y promocionando, no solamente a nivel nacional, sino internacional en las diferentes ferias que asistimos.